hola que tal youtubers de nuevo por aquí en un tren de goldmuth conquista grande battlefield 4 vamos a ver dónde lo vamos a meter a ver si me voy aquí 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 un momentito que lo vamos a preparar que lo escuchemos todo bien ahora estoy en el aire guay venga si me gusta vamos administrador en los liches no vale guay o sea que si alguien se pone detrás de una pared así no podemos matar wow hemos empezado bien hemos empezado bien esto no es número número digo esto no es mundo gampero no es nada de nada en jugar por jugar tengo que decir que antes de empezar a grabar antes de tocar el botón de la capturadora me ido mirar el tct por equipos patrulla y equipo no hay no hay habían tres ya habían cuatro jugadores así no vamos a venir con el este yo que me la llevo aquí la mira de encima falló vaya tela que por detrás por detrás por detrás esos tiros quien ha matado a este tío y ahí está vale 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 me estabas observando me estabas observando tío de tío veamos la 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 a bravo vamos a intentar acercarnos a bravo capturar no vamos a poder capturar estornadísimo pasando el tío ese no creo que me vea vaya tela oye estamos bastante hombre leches yo por detrás no encima que tenemos delante va y y fastidia se te matan por delante y dicen bueno pero no te van a poderes que no soporto es una tontería si ya o sea un suscriptor ya también me ha dicho pero que así cuando es por detrás que no sabe de dónde ha salido y el por qué ya el cócter o ese que no es que es que es que es que es que es que yo también soy la la pera la pera tengo que ir a donde donde está el follón porque porque soy tonto eso es lo primero segundo vamos a dar apoyo 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 el helicóptero el helicóptero el helicóptero no vamos bien con el helicóptero no nos vamos a llevar mal nos vamos a llevar mal si nos vamos a llevar mal vale venga va venga dónde estás dónde estás dónde estás con qué me ha matado no lo veía yo mirando para arriba y seguro que estaba abajo vamos mal tíos vamos muy bien yo quiero darle al hostia a ver puedo ir para con esto de aquí arriba ya sea de la pera no si seguro que puedo pero no voy a no voy a acertar intentando para quedar como el tonto del pueblo pues como que no ey 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 ah buah que no a ver vamos a vamos a hacer el recálculo aquí cuánta gente hay que hay un porrón no no me das tiempo a bajar tus muelas 30 o sea que son 60 tíos 30 de cada equipo están campeados por mis muelas mira ahí tenemos ya un tanque un tanque un tanque un tanque que nos va a ver eh acaba de morir ahora un compañero mío de la izquierda eh con un francazo en toda la napia vámonos de aquí vámonos madre mía flipar 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 esa menos me ha matado bien oye como mola eh la oale eso es nazi que dices que bestia la gente se le va a la castaña no pero pero mucho eh mira pues vamos a tener que a ver aquí o bajo un vehículo aquí como no vayas con un vehículo te comes una ñus no voy a explicar que quise ir una ñus ya se entiende vale vamos a ver esta aquí vale observemos donde está el campeo que me está dando por saco camper donde estás ven con mi papá a ver vuelve a casa vuelve por navidad hostia madre mía odio ese anuncio porque os con el locante encima con un bot de pito tonto madre mía como estoy yo ey ey que no está el camper pero que pasa que aparece y desaparece por arte de magia el tío este mira ahí yo veo a alguien creo si le tengo que dar es para flipar eh no lo voy a dar es que no lo veo no te veo compi no me mola disparar de aquí así venga vamos a capturar vamos a hacer algo por favor un vehículo yo quiero un vehículo si hubiese un vehículo me daría un garbeo me mola darme garbeos venga venga ya lo he visto ya lo he visto iba de camper vas de camper tío vas de camper vas de camper yey fiesta no me dispara a mi compi eh yo quiero eso mira ahí tenemos otro camper está bien hay campers camper pero habéis visto como apunto cojo me hago una línea imaginaria que cuando paso por delante paso yo por delante de una magnum 44 y me hacen tras tras ¿por dónde? aquí si fuese un programa de televisión todo el mundo diría por atrás bueno en verdad nadie lo diría sería un tío con un cartelito que diría ahora hay que decir por atrás me piro ahí te quedas chaval ahí te quedas ahí te quedas tírale tírale va ¿qué haces? farfolla el far farfolla como me maten aquí ya es para flipar farfolla sal el hombre mira al final va a salir ¡eh! ¡eso! ¡ya! me cago en la madre que mi mario ¿cómo habrá quedado el coche? ¿cómo ha quedado el coche? la pregunta ¿cómo ha quedado el coche? mira vamos a coger el coche a ver aquí que me molan los coches va vamos a ir de coche tiri 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 vamos coge el primer coche ahí está vamos a ver ¿qué podemos hacer? ¡hostia! tía pida yo 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 coli marraí venga metre caña a ver ¿qué nos queda? alfa por el tiempo alfa ya nos están disparando por detrás nos hemos escabullido no veo 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 empiezo a ver ya no veo empiezo a ver porque macho aquí no se ve un pijo hostia que no veo que no veo que no veo muro muro compi sal del medio que voy con el turbo todo el rato puesto vale ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy vale eh para allá eh tenemos un camper en la espalda tenemos un camper en la espalda tira para atrás metete contra un muro da lo mismo el coche no es mío así me gusta cambio el sentido heavy aquí no hay explosiones no que va aquí el ayuntamiento tiene para hacer dos edificios un mortero venga tírale tírale va una dos para aquí vamos a Charlie si somos capaces de coger una carretera ya lisa menos mal me vienen a buscar me vienen a hostia que agujero madre mía mira si me he escabullido es por el agujero por el agujero el agujero eh tírale 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 mamá me encuentro mal me duele la barriga joder si acabo de salir niño porque tienes que eso es típico ya lo ya lo encontraréis hostia ¿por qué no coge vehículo? soy tonto ¿dónde? mira que tenemos por ahí mira que tenemos por ahí ¿dónde vas? ¿dónde vas? con montón de manilas chaval ¿me imagina el da ese? se acaba de neutralizar se acaba de neutralizar el objetivo Charlie yo estoy jugando una mano porque con la otra tengo el city y se hace lo que se puede vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí vamos corre acércate tienes que acercarte la pistola es lo malo que tiene tienes que acercarte encima no puedo disparar bien porque un momento joder ¿dónde estás ahora? no y encima mi granada no le hace nada las granadas mágicas son esas granadas que alguien te tira y estallan al medio segundo os explico por qué y las vuestras no lo hacen es porque el tío tiene un servidor que es mucho mejor que el vuestro lo mismo que sus balas y toda la historia también ocurre con las granadas tiráis una granada de las vuestras y tardan 3 segundos y medio en estallar y la suya un segundo después de haberla tirado que es una máquina y dirán no es que es C4 no es C4 me han matado con granada ya lo he visto granada métete métete que atropella que me he sentido izquierda igual izquierda a tope a derecha perdón venga métete otra vez soy el que atropella macho que chungo lo estoy viendo así esto es lo que tiene en modo fanático que o hardcore o extremo ¡Ey! ¡Hemos ganado! hostia que lento ¿no? ha sido bueno pues si os ha gustado el gameplay porque es que no hay otra cosa no se puede hacer otra cosa espero que os haya gustado os he pasado un rato al menos o un poquito rato es un placer estar otra vez con todos vosotros un saludo suscribiros dar like poned comentarios y hasta la próxima adiós